Saludos, amantes de los proyectos colosales. Hoy viajamos a El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, pero con grandes ambiciones, desde renovar estadios y hospitales en tiempo récord hasta construir megacárceles en solo 6 meses. El Salvador ha demostrado su capacidad para llevar a cabo proyectos sorprendentes, y hoy les contaré todo sobre el gigantesco proyecto en proceso, el Viaducto Francisco Morazán. El Viaducto Francisco Morazán es un monumental proyecto de ingeniería que busca unir regiones de difícil acceso en El Salvador. Lleva el nombre del líder unionista centroamericano Francisco Morazán, y se espera que se convierta en el puente más grande del país, superando incluso a puentes en el Canal de Panamá. Pero, ¿por qué este viaducto es tan crucial? La geografía de El Salvador, aunque hermosa, ha presentado desafíos significativos para la conectividad y el tránsito. La región cuenta con una topografía montañosa y accidentes geológicos que han dificultado el movimiento, eficientes de personas y mercancías. Esta transición nos llevará a explorar cómo este proyecto colosal está diseñado para superar estos desafíos geográficos únicos y mejorar la vida de los salvadoreños. Acompáñanos en esta emocionante travesía. El Desafío Geográfico El Salvador, con su geografía compleja pero hermosa, presenta un desafío único para la construcción de infraestructuras. Este proyecto, conocido como el Viaducto de los Chorros, busca superar las montañas y las hondanadas que obstaculizan el tránsito de miles de personas y toneladas de mercancías entre Santa Ana y San Salvador. La geografía de El Salvador está marcada por sus majestuosas montañas, barrancos profundos y terrenos irregulares. Para comprender la magnitud del desafío, es esencial destacar que al país se encuentra en una zona altamente sísmica, lo que significa que cualquier construcción debe ser capaz de resistir terremotos y movimientos tectónicos. Además, las fuertes lluvias durante la temporada de huracanes puede desencadenar deslizamientos de tierra y deslaves en las zonas montañosas. Durante décadas, la solución fue una carretera que serpenteara entre las montañas. Pero esta ruta estaba lejos de ser segura. Los deslizamientos de tierra y los derrumbes eran eventos comunes, y lamentablemente muchas vidas se perdieron debido a estos incidentes. La necesidad de una solución más segura y eficiente se volvió evidente, y es aquí donde entra el juego y el Viaducto Francisco Moratán. Este ambicioso proyecto está diseñado para superar los desafíos geográficos únicos de El Salvador y proporcionar una ruta segura y confiable que conecte a las comunidades locales y mejore la conectividad relajional. El viaducto se construirá con la resistencia sísmica en mente y utilizará técnicas de ingeniería avanzadas para garantizar que pueda soportar los eventos naturales que son comunes en la región. Además, la planificación meticulosa se ha llevado a cabo para minimizar cualquier impacto ambiental en esta área de gran belleza natural. Más que un puente. Este no es un puente común, es un viaducto. ¿Qué significa esto? Los viaductos se construyen sobre terrenos complejos, evitando la necesidad de excavaciones peligrosas. Son ideales para superar obstáculos geológicos como montañas, barrancos y hondonadas. En este caso, el Viaducto Francisco Moratán unirá regiones de otra manera que serían inaccesibles. Técnicas avanzadas. Los ingenieros han adoptado tecnología de vanguardia para garantizar la estabilidad y seguridad del viaducto, pero construir en una geografía tan compleja requiere ingenio y determinación. Estamos hablando de un proyecto que medirá más de 1,6 kilómetros de longitud y contará con 8 carriles en total, lo que lo convertirá en uno de los viaductos más grandes de Centroamérica. Una de las principales consideraciones en la construcción de este viaducto es su resistencia sísmica. Dado que El Salvador se encuentra en una región propensa a los terremotos, es esencial que la estructura pueda soportar movimientos telúricos sin sufrir daños significativos. Los ingenieros han utilizado tecnología de vanguardia para diseñar la estructura de manera que sea capaz de resistir las forzas sísmicas. Otro desafío técnico importante es la topografía montañosa del área. El viaducto no solo cruza un terreno montañoso, sino que también debe superar barrancos y hondonadas. Para esto, se han utilizado técnicas de construcción de pilotes profundos que permiten anclar la estructura de manera segura en el terreno rocoso y garantizar su estabilidad a lo largo del tiempo. La seguridad y la eficiencia del viaducto también se han mejorado mediante la implementación de sistemas de monitoreo avanzados. Sensores y cámaras se instalan en la estructura para detectar cualquier signo de desgaste o problemas estructurales, lo que permite una respuesta rápida y efectiva en caso de cualquier anomalía. Antes de seguir explorando este majestuoso puente, no dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y disfruta de todos los demás vídeos que subamos de ahora en adelante. ¿Listo? ¡Continuemos! Durante décadas, la región enfrentó problemas de deslizamientos y derrumbes en la carretera existentes debido a fenómenos naturales. Millones de dólares se destinaron a reparaciones, pero los desafíos persistieron. La construcción del viaducto representa la solución definitiva para este problemática y mejorará, significativamente, la seguridad vial. De este modo, el viaducto representa una solución audaz y ambiciosa para los desafíos geográficos y geológicos de la región. Su construcción se ha requerido técnicas avanzadas de ingeniería y una planificación meticulosa para garantizar su resistencia sísmica y su capacidad para superar los terrenos montañosos y las hondonadas. A medida que avanzamos hacia el futuro, el viaducto Francisco Morazán se perfila como una estructura vital para El Salvador. No solo proporcionará una vía más segura y eficiente entre Santa Ana y San Salvador, sino que también estimulará el crecimiento económico al mejorar la conectividad regional. Las primeras fases de construcción del viaducto Francisco Morazán comenzaron en mayo de 2023, con un costo de proyectado de 410 millones de dólares. El proyecto es supervisado por la empresa coreana Dumbly Corporation y empleará a más de 5.000 personas. Se estima que estará terminado en aproximadamente dos años y medio. Uno de los aspectos técnicos más destacados de esta fase fue la construcción de pilotes profundos. Estos pilotes se hunden en el terreno rocoso y actúan como anclajes sólidos para el viaducto. Esta técnica es esencial para superar los accidentes geográficos y geológicos de la región. En las etapas posteriores se procedió al ensamblaje de las secciones del viaducto. La precisión y la calidad son fundamentales en esta fase, ya que cada sección debe encajar perfectamente para garantizar la estabilidad y la seguridad de esta estructura en su conjunto. Paralelamente a la construcción física, se implementaron sistemas de monitoreo avanzados en todo el viaducto. Sensores y cámaras se instalaron para detectar cualquier signo de desgaste o problemas estructurales. Esto permite una respuesta rápida y efectiva en caso de cualquier anomalía, lo que garantiza la seguridad continua de la estructura. La construcción del viaducto ha involucrado una amplia gama de maquinaria pasada, grúas de gran capacidad y sistemas de transporte de materiales eficientes. Esto ha permitido acelerar el ritmo de construcción y mantener el proyecto en curso según el conograma establecido. Impacto de la red vial Además de la construcción del viaducto, el proyecto incluye la ampliación y remodelación de 14,64 kilómetros de carretera que se conectarán con él. Esto complementa las remodelaciones en curso en toda la red vial del país, mejorando aún más la infraestructura de El Salvador. De este modo, el impacto del viaducto Francisco Morazán en la red vial de El Salvador es verdaderamente significativo y promete cambiar la forma en que las personas se desplazan en la región. Este proyecto no solo se trata de un puente imponente, sino también de una transformación integral de la infraestructura vial circundante. Con la finalización del viaducto, se ha logrado un avance significativo en la seguridad y eficiencia de la red vial. La carretera que conecta con el viaducto ha sido ampliada y renovada, lo que permite un flujo de tráfico más fluido y seguro. En cuanto al tiempo de viaje ampliado, se estima que el tiempo de viaje entre Santa Ana y San Salvador se reducirá de manera significativa, lo que beneficiará a miles de personas que transiten entre estas dos ciudades diariamente. Esto no solo mejorará la calidad de vida de los residentes locales, sino que también tiene un impacto positivo en la economía al reducir los costos de transporte. Además, la mejora de la infraestructura vial facilitará el transporte de mercancías y productos entre El Salvador y Guatemala, fortaleciendo así el comercio regional. Las empresas podrían llevar a cabo operaciones de manera más eficiente y rentable. El proyecto del viaducto ha generado empleo para más de 5.000 personas en la región, lo que contribuye a la dinamización de la economía local. Las oportunidades de empleo han brindado una fuente de ingresos para muchas familias, mejorando su calidad de vida. La comunidad local también se beneficiará, por tanto, al tener una red vial más segura y eficiente. Las conexiones más rápidas y seguras entre ciudades pueden fomentar el turismo y el desarrollo de pequeños negocios locales. Así que, queridos espectadores, hemos explorado el ambicioso proyecto del viaducto Francisco Morazán en El Salvador, una hazaña de ingeniería que unirá regiones antes inaccesibles y mejorará significativamente la seguridad vial en la región. Si les ha impresionado este proyecto colosal, no olviden dar like y suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exploraciones de proyectos. Nos vemos en el próximo episodio para más emocionantes hazañas de ingeniería.